hola que dios les bendiga hoy vamos a estar preparando pollo agredulce los ingredientes que vamos a ocupar son pimentón cebolla ajo huevo maicena ketchup también vamos a estar ocupando vinagre azúcar y una pichuga de pollo para asesinar también vamos a estar ocupando pimienta y comina fileteamos el pollo lo tenemos así ahora vamos a cortar en cuadritos luego ya las tenemos picadas incorporamos la sal comina pimienta incorporamos huevo salsa soya posar durante 15 minutos en la heladera aquí por otro lado vamos a incorporar dos tazas de agua 2 tazas de esta manera ya que dos tazas de agua y 200 gramos de quechú vamos a incorporar una cucharada de azúcar morena dos tres cuatro esto tiene que espesar de verdad opcional hojita de labre Y que reduzca el agua Aquí por otra lado ya está reduciendo ya Incorporamos un poquito de azúcar Siempre hay que probar Que se adapte a nuestro palacio Aquí ya redució una taza Hemos incorporado dos tazas de agua Ahora vamos a incorporar Maicena que está líquida todavía Entonces ya redució una taza Y solamente nos queda una taza Es muy importante Aquí tenemos maicena Solamente media cucharadita Incorporamos agüita Un poquito Es muy importante Hay que batir Y incorporamos De esta manera Maicena Solamente poquita Aquí ya lo tenemos Nuestra salsa agredulce De esta manera nos tenía que quedar De esta consistencia Mirad como bien Lo retiramos del fuego Aquí por otro lado Vamos a picar El ajo Lo aplastamos Lo aplicamos de esta manera No es necesario Que esté muy finito Lo mismo Aquí tengo ya Vamos a incorporar La cebolla Juntamente con el ajo Juntamente con el ajo Y aquí Vamos a incorporar Y aquí Igual picamos En cuadritos No es necesario Lo abrir Aquí No es necesario Lo abrir Lo abrir Cucharadita No es necesario Lo abrir Lo pasamos por maizena, así uno por uno. Lo incorporamos en aceite, de esta manera, uno por uno. Una vez que ya empiece a dorar los ajos, mira, de esta manera, ya incorporamos el pimentón. Esto vamos a sorrir. Y así nos queda. Lo repete. Así nos queda. Incorporamos. Luego incorporamos salsa agredulce. Y lo mezclamos. Tiene bastante pulita, así que no. Así nos quedó. Así nos quedó, esto ya está, listo. De esta manera. De esta manera. Y así nos queda. Y así nos queda. Y así nos queda. Y ya está. Gracias.